Hola, buenas, soy Rodolfo Espinosa y este es el robot en la matriz con un obstáculo. Primero que nada, tenemos número de filas y número de columnas, que van a ser 10 y 10. La variable K y nuestra lista. Tenemos que definir iniciar matriz. Entonces, for in range, número de filas. Entonces, 10 filas y número de columnas, 10 columnas. Y las columnas y las filas las vamos a hacer con puntos. Mostrar matriz. Número de filas, número de columnas. Vamos a hacer un print con un espacio entre medio. Y vamos a hacer que se escriban, que no se escriban de lado, sino que se escriban con un enter. Main. Tenemos iniciar matriz. Las coordenadas de nuestro cursor. Y la generación aleatoria del obstáculo. Entonces, nuestro cursor se va a hacer con las siguientes coordenadas. Y el obstáculo en las siguientes coordenadas. Un ciclo. Mostrar matriz. Tenemos el input. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Vamos a reemplazar. Esto va a reemplazar los puntos. Si yo tengo la matriz, van a ser puros puntos. Entonces, con esto reemplaza esto por un punto. Entonces, esto está en la coordenada I, W, S. Entonces, si yo pongo W, disminuye o aumenta un valor en la coordenada I. Si yo pongo A o D, aumenta o disminuye nuestro valor en la coordenada X. Entonces, si nuestro cursor se posiciona justo arriba del obstáculo, K más uno, entonces ganaste puntaje más string. Ganaste un punto. Más un enter. Entonces, vamos a ejecutar. Entonces, nos damos tools.go. Y aquí está nuestra matriz. Entonces ponemos W, 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 D, 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 S, 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 ganaste. Un punto. Otro punto. Otro punto. Y así. Entonces, cuando nuestra matriz llegue aquí, no sé por qué se bogea, pero está ahí. Entonces, este es el principio de funcionamiento. Bueno, eso es todo. Espero que esté bien mi trabajo.